Hoy que he consensado con mi familia, con quien siempre tomo las decisiones más importantes de mi vida y en referencia al pronunciamiento que hace el gobernador, que yo reconozco como el líder político del estado he decidido pronunciarme en que buscaré la candidatura de mi partido para la gobernatura del estado de Puebla en el próximo, en 2024, esperando los tiempos y respetando lo que marca la ley hoy es un simple pronunciamiento y estaremos muy atentos a lo que marca la ley para poder seguir teniendo mejores condiciones ¿Cómo ve al resto de los aspirantes? Bueno, es gente con la que merece todo mi respeto, todo el mundo tiene derecho y es un tema respetuoso de ello, habrá que ver quiénes y cómo se van afilando estas condiciones ¿Por qué decidió ustedes participar y qué están haciendo? ¡Gracias!